¡Hola! ¿Otra vez yo? Sí Pero esta vez no vengo con esa idea de... de casarme No Estoy más con lo convencional Ahora estoy como superada años de terapia, claro Ahora se me ocurrió enamorarme obvio pero de un jeque árabe Pensalo Pensalo Y no es por el tema de que si tienen oro, castillos para nada A mi lo material la verdad me interesa Yo soy una artista Vivimos del aire Los artistas vivimos del aire No 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 es por lo material Me picó el tema de la poligamia Poli Mucho Gamia 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 Esto de repartir un hombre entre varias mujeres El tema de los celos Re superado Re Estaría Estaría bueno Compartir digamos las cosas que a uno no le gustaron de los de antes qué sé yo de los maridos de antes digo, ¿no? Sí, sí, todas tenemos maridos anteriores no te habrás casado, bueno pero tuviste Compartir eso a ver qué pasa qué onda La verdad es que la terapia cada vez me está haciendo mejor que la terapia ¿no?